Bienvenidos duques y duquesas de las finanzas Estoy muy contento de compartirles que este es un video especial Porque recientemente llegamos a más de 100 suscriptores En el canal de Youtube Podrá ser una cantidad relativamente pequeña para algunos Para mi es un gran logro Y pues quería agradecerles personalmente por el apoyo que nos han dado Por compartir los videos, por suscribirse al canal Y pues todo esto nos ha ayudado a crecer esta comunidad Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre Cómo invertir en empresas de Estados Unidos y del extranjero Desde México Me habían estado pidiendo este video Y pues les voy a compartir cuál ha sido mi experiencia Cuál es el paso a paso que debes de hacer Para invertir en empresas de otros países Y empiezas a diversificar y obtener mayor rentabilidad en tus portafolios Entonces vamos a darle Anteriormente si tú querías invertir en una empresa extranjera o de Estados Unidos Pues si tenías que ir al país de origen Y abrir un contrato con una casa de bolsa O también conseguir algún corredor O algún broker que te permitiera Pues invertir y hacer la compra de ventas de acciones Pues que sean locales, ¿no? De empresas internacionales Pero pues la verdad es que es para nada práctico Y conllevaría muchísimo trabajo ir a otro país y inversión, ¿no? Entonces pues desde 2014 se creó el sistema internacional de cotizaciones Y que cualquier persona, inversionista, persona física, persona moral Fondo de inversión o Afore Pueden invertir en esta plataforma, ¿no? En sí, el SIC es una plataforma Donde puedes comprar y vender acciones de empresas extranjeras Y también puedes participar en las bolsas de otros países A través de fondos cotizados, fondos indexados Como ETFs o Exchange Trade Funds Que son realmente el nombre completo O también los TRACs Que finalmente es lo mismo que los ETFs Pero en español, ¿no? Que son los títulos referenciados de acciones En este sistema, pues se listan una serie de valores En las cuales podemos invertir Y que no hay necesidad de hacer un contrato en otro país, ¿no? O sea, no hay necesidad de ir a un país Para invertir en este tipo de acciones o de títulos, ¿vale? El horario de operación es de 8 y media a 15 de la tarde Estamos hablando de que es el horario de la bolsa mexicana Y que, pues realmente lo primero que necesitas Para empezar a invertir en este tipo de títulos Pues es un contrato con un broker o una casa de bolsa, ¿no? Entonces el primer paso que hay que hacer es eso Abrir tu contrato con una empresa Con una casa de bolsa O bien una plataforma online Yo, desde mi experiencia Y obviamente por los montos de inversión que solicitan Creo que es más factible hacerlo desde una plataforma online, ¿no? Existen contratos asesorados, contratos no asesorados Y generalmente los asesorados te piden cierta cantidad de dinero Para poder ingresar Que son en la casa de bolsa Y en los de las plataformas online Pues no es requerido tanto monto Realmente puedes ingresar a veces desde 100 pesos Las módicas cantidades Y puedes empezar a invertir en el SIC, ¿vale? Pero quiero enseñarles cómo lo hice Y cuál es la manera más práctica Que yo descubrí De empezar a hacer Invertir en otras empresas, ¿no? Y obviamente tener mayor rentabilidad Poder acceder a aquellas empresas que consumimos Como por ejemplo Facebook, Google Microsoft, Apple Todas esas empresas que son Pues de Estados Unidos Y que confiamos en ellas de alguna forma Y queremos diversificar nuestro portafolio Ahí lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, venga de ahí Les voy a compartir mi pantalla Y vamos a empezar a ver Cómo hacer esto Existen diferentes plataformas En las cuales tú puedes invertir Desde muy módicas cantidades Yo, desde mi experiencia Y desde donde aprendí GBM Plus ha sido una de estas plataformas Que se me hizo mucho más sencillo hacerlo Pero existe, por ejemplo Cuspid Existe Itoro Existe Bursanet Existen diferentes aplicaciones Que puedes encontrar en el mercado Y que, bueno Dependerá obviamente De la confianza que tengas en la institución Y pues que esté también Avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores ¿No? Entonces ¿Qué es lo más importante? Pues sí, abrir ese contrato Ya que tengas Así que Todo lo necesario Para abrir este contrato Pues vas a tener que ya Tener una cantidad de dinero depositada En la plataforma Para poder invertir ¿No? Aquí cuando abras tu Plataforma de GBM Plus Vas a poder ver Pues el valor total de tus inversiones Y yo te sugiero O más bien Hay que entrar A la parte de Trading El Trading Pues es Ahora sí que La habilidad Pues de estar Comprando y vendiendo acciones ¿No? Mi estrategia no es tanto así Pero Ya platicaré un poquito más a detalle Cuál es La estrategia de inversión Que yo estoy ocupando Ahorita vamos a ver Pues cómo hacerle Directamente Desde la plataforma De GBM Plus Dónde buscar las inversiones Dónde buscar las empresas Y cómo hacerle ¿No? Inicialmente Pues vamos Vamos a ver La plataforma Por ejemplo Nuestro nombre El valor del portafolio El poder de compra Un poco también Del historial ¿No? Del rendimiento El día de hoy El histórico El mes corriente El año corriente O sea Cómo avanzaron nuestras inversiones ¿No? Inclusive aquí hay una gráfica Que es bastante interesante Cómo vas incrementando también El porcentaje De tus inversiones De este lado Podemos ver Por ejemplo Cuánto tienes invertido Qué porcentaje Tienes invertido En mercado nacional Mercado internacional Que es el SIC O sea Mercado global Fondos que se tienen En la misma plataforma Y efectivo Que tienes disponible Para comprar De este lado Vamos a ver Que está El buscador Algo así Como tipo Google Pero bueno Aquí Lo que vamos a poner Pues Es la clave De pizarra Que la clave De pizarra Es como una clave De inventario Con lo cual Puedes identificar La empresa Porque generalmente No encuentras Facebook Así tal cual Sino que Hay una clave Con la que se identifican Estas emisoras ¿No? Estas empresas Por ejemplo Si queremos buscar Facebook Nos va a aparecer La clave de pizarra Como FB Ahora Por ejemplo Quisiéramos invertir En la bolsa Estados Unidos Y específicamente En el índice De Standard & Poor's 500 Pues tenemos que encontrar Esa clave de pizarra En el SIC Esto es el SIC Ok Entonces Aquí podemos encontrar Tanto empresas nacionales Como internacionales Y si nosotros ponemos Esta clave de pizarra Que es el Standard & Poor's 500 Que replica El Standard & Poor's 500 Pues nos van a aparecer Diversas Opciones El que realmente Estaríamos ocupando Sería este Y Hay otros que podemos Ocupar Como el SPY Para invertir En el Standard & Poor's 500 Ok O Que es esta opción Y también podemos Encontrarlo Como IVV Ok Y aquí Tendremos que darle click A IShares Standard & Poor's 500 Pero vamos a ocupar Entonces El VOO Si te das cuenta Aquí nos aparece Bolsa Mexicana de Valores Y SIC Si le damos aquí todo Pues nos va a aparecer Todo lo que hay Tanto en mercado nacional Como internacional Pero pues le vamos a dar En el SIC Vale Y aquí nos va a aparecer VOO Le damos click Y nos va a aparecer Automáticamente El precio Con el que se está Comercializando En este momento Que es el 7464 De este lado Vamos a ver Nuestro portafolio Y Cuántos títulos tenemos La plusvalía Y la plusvalía Que hemos adquirido Desde el momento De que se hizo la compra Y la variación histórica Desde que compramos también Hasta La fecha Aquí vamos a ver Las posturas de mercado Y vamos a ver En cuanto las personas Están comprando Este título Y en cuanto Las personas Están vendiendo Este título Entonces Podemos ver Que aquí Hay una persona Que quiere comprar Un título A este precio Y hay Diversas personas Que están comprando O quieren vender Sus títulos A este precio Digamos que Este Es como Una tipo Subasta Aquellas personas Que den La mejor postura Pues bueno Van a aparecer Al principio De la tabla Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Pues Nosotros tenemos Que ponerla En compra limitada El tipo de orden Para que El precio Que nosotros Indiquemos Sea el que se compre Y no más Y no menos Y poner el precio En el que queremos Comprar Yo te sugiero Poner un precio Relativamente Más alto Que el que viene Aquí En este dashboard Ponerle a lo mejor 7450.1 Para que salgas Arribita Y te vendan Primero a ti Y te liquiden Primero La operación Entonces Podemos poner aquí 7450.10 ¿No? 1.1 Entonces Si te das cuenta Van cambiando Muy rápido Los precios Y las personas Después Dan un poquito Más de Rango de precio Para que se les liquide Rápido La operación Entonces Hay que ser muy rápidos Muy ágiles En este aspecto Y próximamente Estaremos hablando También De este tema Ahora Aquí vamos a poner Los títulos Que queremos Podemos poner 10 Podemos poner Todos los que sean Necesarios Si queremos Nosotros comprar Sin embargo Pongamos como Ejemplo Un título Cuando le demos Comprar Nos va a aparecer Esta pantalla Y Vamos a darle Confirmar Para que Se realice La operación Y así es Como Tenemos Nosotros La oportunidad De Realizar Estas operaciones A través De El SIC Entonces Es realmente Muy sencillo Lo importante Es tener Una estrategia Clave De inversión Y saber Cómo vamos A estar invirtiendo Para qué Estamos invirtiendo Cuál Cuál es Nuestro Objetivo De inversión Y qué Queremos Lograr Con la Estrategia Que estamos Haciendo Porque Realmente El trading Para mí No es algo Para mí Que sea rentable Prefiero Como una Estrategia Inversión Donde Compres Y mantengas Durante un largo Tiempo Pero todo Va a depender Mucho De tu Perfil Inversionista De tu Objetivo De inversión Y qué Es lo que Quieres Lograr Ok Espero Que este Video Te haya sido De ayuda Si llegaste al final Del video Le des like A este video Que lo compartas Te suscribas al canal Si quieres seguir viendo Este tipo de videos Me dejes en los comentarios Qué te ha parecido Este tipo de videos Si te gusta Que sean más Como tutoriales Si te gustaría Que habláramos más De inversiones De qué temas Te gustaría que Comentáramos Solicita tu consulta Gratuita a través Del link Del número De whatsapp Que va a aparecer En pantalla Si tú deseas Que te mentorice O que te ayude A lograr Tus objetivos financieros Y pues bueno Recuerda Que tú puedes lograr Tus objetivos financieros Solamente Debes de cambiar La calidad De tus pensamientos Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!